Hoy te traigo al canal una torre de sonido de 25W, un coste bastante bajo, es esta de aquí atrás, la Energy Tower 2. ¿La quieres conocer? Pues quédate, que comenzamos. Comenzamos con la Renew, esta Energy Tower, esta torre vertical de 25W, la he puesto aquí en el mueble del salón, de la televisión, para que podáis apreciar un poco lo que es el tamaño, esta televisión son de 55 pulgadas y para que veas un poco, para que tengas una referencia a nivel de tamaño, son 84 centímetros de alto y como veis tiene aquí una base que se queda súper bien, deja aquí un pequeño hueco, como veis puedo pasar perfectamente el dedo y nos encontramos esta tela que se ha acabado así en Van Gogh, Style Van Gogh, aquí se llama algo así en la página web, hay un estilo Ibiza y otro estilo en Oporto, que son colores diferentes, básicamente es un color negro negro y también un color en dorado. En la parte superior tenemos el botón de encendido, el botón de menú también para cambiar entre Bluetooth 4.1 y también radio de FM que tenemos o también si le ponemos un pendrive o una agitada de memoria, se puede cambiar desde aquí, el subir y bajar el volumen, también avanzar, retroceder canción, play, pausa y también el modo aleatorio, la verdad que está súper sencillo y luego pulsamos el botón encendido y esto blanco que veis se ilumina en color azul para emparejarlo con la conexión Bluetooth, lógicamente que nos parea o también si le damos al botón de menú, que es este de aquí, cambiamos a radio FM y se pone en un tono verde. En la parte posterior nos encontramos un puerto USB, también una microSD que se le puede poner a 128 GB por si quieres ponerle música y está aquí, simplemente también un colector auxiliar 3.5 y este cable pues lógicamente es para la antena y para que pueda funcionar como es propio en este torre de sonido. También salidas, aquí tenemos dos de los altavoces y abajo pues las tomas, la de corriente para esta Energy Tower 2 Style, Bangkok en este caso, y el botón, el interruptor de encendido y apagado tan simple como conectarle el cable, lo tengo por aquí y empezar a funcionar. La torre no tiene nada más, como veis tiene las esquinas estas redondeadas que están bien terminadas, por ejemplo lo que es el plástico de la tela, que me gusta mucho este acabado, que queda muy muy elegante, como digo, este acabado así bicolor, gris, negro y da buena sensación para hacerlo costar unos 65 euros, unos 80 dólares. Como digo, el tamaño se puede decir que es compacto, con ese pie, la verdad es que no hay que, hay otras torres de sonido que por ejemplo las compras, si tienes que armarlas, tienes que ponerle la base, en este caso no, venía tal cual así, la saqué de la caja y simplemente pues la puse aquí encima, ya que no es muy grande y sinceramente la radio es un poco difícil de sintonizar porque hay que pulsar el botón de menú y también el de más, por ejemplo, o menos para avanzar emisora. A veces, a ver si quiero ir ahora, ahora, veis, parpadea en color azul, en verde, y esto indica que está buscando la sintonía, la emisora de radio. Le faltaría para mi gusto una pantallida para ver en tu momento qué emisora es, porque si no, pues te puedes tirar un tiempo bastante hasta que llegues, por ejemplo, la cadena COPE, la SER, radiomarca o la emisora que tú oigáis normalmente, pues de aquí a que llegue a esa emisora, pues la verdad que va a tardar un pelín. ¿Que la quieres parar? Ahora mismo está, como veis, avanzando con emisoras, pero si la quiero parar, pues simplemente pulsaría el más o el menos y se quedaría en esa emisora. Bueno, y esto es como en cualquier otro dispositivo, Bluetooth, se pone aquí en ajustes, Bluetooth, añadimos o vinculamos, nuevo dispositivo, aparece aquí la Energy Tower 2 Style, le damos a vincular, esperamos unos segundos, le damos a vincular, permitir también esto si queremos, y ya se sincronizará con el OnePlus 6 en este caso. Luego simplemente es reproducir cualquier canción, cualquier película que tengamos en el móvil, lo que queramos, se va a oír en altavoz, vía Bluetooth 4.1, y por ejemplo esta canción, pues le doy al volumen, y ahí la tenemos, este es el volumen máximo del móvil, también tiene su volumen personal, por así decirlo, la torre, que para ello me tendría que levantar a darle más volumen, estos son los puntos negativos, ya que no tenemos un mando para poder controlarlo desde aquí. Podemos estar, como digo, al máximo, pero si me levanto y le doy al más, pues también va a incrementar un poquito más el volumen, y se va a oír más alto gracias a estos 25W de potencia. Es otro punto negativo, al igual que la red FM, que las presintonías a la hora de buscarlo es un poco difícil, y también que le falta, para mi gusto, una pequeña pantalla para poder verlo todo de una forma mucho más rápida y eficiente. Luego también tenemos esta aplicación de Energy System, Energy Music, que funciona con la mayoría de dispositivos postátiles de la marca, y con lista de reproducción, géneros, artistas, álbumes, y también canciones que tenemos, por ejemplo, guardados en la memoria interna. Por ejemplo, esto es un podcast que tengo aquí bajado de un programa deportivo, y tengo aquí el ecualizador para cambiar un poco aquí el bass boot, la ganancia, que al tocar la ganancia, pues pierde mucha calidad, mete mucho ruido, la verdad que no es recomendable, no sé si es que sea muy experto y le puedes meter ahí cualquier toque ahí sutil. Por ejemplo, aquí tenemos el flat, el vocal, el hip hop, jazz, rock, pop, para que se adapte a esos tonos, depende de la canción que le pongas. Por ejemplo, vamos a poner este podcast, y el ecualizador, al meterle ganancia, pues mete muchísimo ruido, como está apareciendo, y esto es mejor no tocarlo, todo esto sí, para tener un poquito más de bajos, pero depende de la canción, si es baja calidad y tal, pues te puede meter mucho ruido, y simplemente, pues, con que pongas aquí, por ejemplo, pop o rock, se adapta a la canción, o en este caso, al podcast que estoy bajando. Por ejemplo, para que veas la diferencia, este es el sonido máximo que me permite subirlo desde el móvil, pero también se puede subir más, como es común, desde la torre de sonido. Podríamos bajarlo, pulsando varias veces, o subirlo al máximo. Ese sería el máximo. No sé si se habrá apreciado, pero unos buenos graves que tiene, para el precio que tiene, por supuesto, al igual que los medios, los agudos, quizá mejorables, y, pues, tiene un rango de frecuencia, si no recuerdo mal, de 30 Hz, que va hasta 18.000 Hz. Mejorable en ese rango de frecuencia, por supuesto, pero es que es una torre que cuesta simplemente unos 65 euros, unos 80 dólares. Voy a poner otra canción, por ejemplo, esta de aquí, que me gusta bastante. Héroes Tonight, que son, pues, músicas en copyright, porque si no luego salta el copy, por supuesto, y ahora mismo está al volumen máximo. El sonido es bastante nítido. A mí, personalmente, me gusta, y, como digo, para un salón, para una habitación, más que suficiente, y no tienes que gastar mucho dinero, y, además, tampoco ocupa mucho, porque el tamaño es bastante reducido. Ahora estoy bajando un poco el volumen, para que se oigan así un tono más medio, más normal, como el que lo diríamos cuando estamos oyendo música, o cualquier podcast, o cualquier vídeo YouTube, si estás viendo en el móvil y lo que es oír por un altavoz más potente, pues, esta es una buena combinación. Tono medio. Y hasta aquí el análisis de esta Energy Tower 2. Ya sabéis que me encantan este tipo de gadgets, Bluetooth, tengo muchos por casa. No sé si este me lo quedaré, porque es que tengo tantos, que o son ellos o soy yo, alguien se tiene que ir de casa. Un altavoz, torre, vertical, como lo queráis llamar, que, oye, tiene prácticamente todo, puerto USB, micro USB, radio FM, Bluetooth, para conectarlo con cualquier dispositivo, y, además, también, con esa aplicación de Energy Music, pues, la potencia es un poquito más para tocar cualquier cosilla. La calidad de sonido es buena, es nítida, no esperéis que tenga unos bajos, yo que sé, espectaculares, y tampoco unos buenos agudos, unos medios, es una torre que no cuesta muy cara, 65 euros, unos 80 dólares, como he dicho antes, pero más que recomendable, por el precio que nos cuesta. La verdad es que suena potente, además tiene un alcance bastante considerable, me he alejado unos 20 metros aquí en mi casa, y, oye, no perdía en ningún momento conexión, y si no, pues le pones un pendrive, una tarjeta de memoria, y puedes oír cualquier cosilla, desde tu dispositivo de almacenamiento. Si te ha gustado el análisis, ya sabía, puedes dejar algún like, que siempre es bienvenido, te animo a que te suscribas al canal, actives la campanita, y así no te pierdes ningún vídeo que suba al rincón de China. Dejando tu opinión, ¿te gusta o no? Está en el GDOWER 2, puedes estar en los comentarios, me puedes dar tu opinión. Hasta luego.